Hola amigos, hoy nos encontramos en uno de los museos más divertidos de la Ciudad de México Donde grandes y chicos se podrán divertir Estamos en Papalote Museo del Niño Así que acompáñenos Por solo 199 pesos podrás disfrutar de este increíble museo Es 100% interactivo y lleno de diversión Cuenta con cientos de actividades Donde aprenderás sobre ciencia y tecnología O simplemente pasar un rato divertido Es ideal para los pequeños Pero los días jueves tienen noche de adultos Se encuentra a unos 10 minutos del metro Chapultepec Donde podrás tomar un camión o taxi que te llevará a tu destino Su horario es de 9 de la mañana a 6 de la tarde entre semana Y de 10 a 7 de la tarde los fines de semana Te garantizamos que pasarás un día increíble Yo me divertí mucho en esta zona de instrumentos reciclados Es muy interesante como se producen diferentes sonidos A través de los tubos de PVC al ser golpeados El museo está diseñado para que los niños puedan interactuar Experimentar y tocar Cuenta con 6 áreas temáticas Además tienen una zona donde preservan el ajolote Que es un anfibio endémico del Valle de México Y está en peligro de extinción El museo es tan grande y tiene tantas actividades Que no te bastará un día para recorrerlo todo El museo también cuenta con megapantalla y domo digital El cual tiene un costo extra Recuerda que regalaremos 3 pases dobles para el papalote museo del niño Si no sabes cómo ganar Tienes que ver el video de la semana pasada Los tres primeros en realizar las instrucciones serán los ganadores Recuerda suscribirte y activar las notificaciones Nosotros somos la caja de Samy Lau Nos vemos pronto ¡Suscríbete y activa la campanita!